Cerveza Imperial, recompensa oficial del Rally Argentino. Bueno, ha sido un partido duro los primeros minutos, donde nos plantamos bien, bien en defensa, y pudimos plasmar el juego que veníamos preparando hace rato y no nos venía saliendo. Creo que hoy se notó la actitud y la entrega de todos los chicos, y pudimos plasmar realmente el partido que queríamos jugar. Y ahora, un lindo envión para encarar la semana y ver lo que viene, esto es paso a paso. Tenemos cinco partidos que son finales para poder lograr los objetivos entre los cuatro.